Hola es princesas y bienvenidos a las noticias en el dios de los autos inmortal Hoy tenemos noticias nuevas, las buenas nuevas de la Ford F-150 Raptor ¿De qué se trata esta nueva noticia? Pues, confirmadísimo, la nueva Raptor si va a cargar un V8 No importa que tan necio se haya puesto Ford, y dije necio, no necio Y se está moviendo como el **** esta cámara No importa que tan necio se haya puesto Ford con el hecho de que no quería cargar un V8 en la Raptor En la generación anterior dijeron, no va más el V8 en la Raptor, solamente V6 con turbo Pues luego de la recontra sacada de **** que Ram les ha dado con la 1500 TRX Con motor V8 super cargado, el K de 702 caballos de fuerza y casi 900 Nm de torque Pues han tenido que dar un paso para atrás Y la nueva Raptor ya está confirmado que va a cargar al menos una opción con motorización V8, princesitas ¿Cómo sabemos esto? Porque los muchachos del Road & Track Magazine ya filtraron unas tomas espías Que se le sacaron a la que es aparentemente la nueva Ford F-150 Raptor Bueno, no hay otra opción, de que es una F-150 de performance lo es Podría ser una Raptor como podría ser una nueva Ford F-150 Shelby GT500 O una **** por el estilo, pero de que es una versión Raptor deportiva Es una versión Raptor deportiva Se le capturó ingresando a las instalaciones de Rush Performance El centro de investigación de Ford En donde uno de los tantos centros de investigación de Ford en Estados Unidos En donde se estaría desarrollando este auto Y este es el audio en cuestión Voy a callar Eso claramente, princesitas Se trata de un motor V8 con su rugir inconfundible Ahora, no está confirmado del todo que la versión V6 Twin Turbo vaya a estar descartada Podría haber dos motorizaciones aquí sobre la mesa Quizá una de ellas con hibridación Obviamente esa sería la versión V6 Esta versión V8 podría tratarse del motor del Mustang GT500 Y la potencia se estima que rondaría los 725 caballos de fuerza princesitas Y probablemente 1000 Nm de torque o un cachito más Lo que dejaría sin argumento alguno a la Rambi L500 TRX Y le devolvería el título de la pica definitiva a la Ford F-150 Raptor Ahora, eso quiere decir que va a ser la versión máxima de la Raptor No lo sabemos, repito Podríamos tener entre manos también una nueva versión del V6 3.5 Twin Turbo Recordemos que lo que quiere Ford es eliminar los V8s de su línea de producción Y que la gente abrace y se acostumbre y acepte los V6 con Turbo Así que existe una gran posibilidad de que más bien veamos una versión De unos 450 a 500 caballos de fuerza con el motor V8 Hasta podrían mantenerlo naturalmente aspirado Pero con una versión de alta performance de ese motor V8 Y la versión V6 podría ser el verdadero buque insignia Con los 700 y pico caballos de fuerza en cuestión Sea como sea, definitivamente tenemos una Ford F-150 Raptor monstruosa En camino, sea como sea, va a haber un motor V8 sobre la mesa Que es lo que todos los entusiasmas en el mundo hemos estado solicitando Conociendo a Ford, conociendo al mercado norteamericano Conociendo a como estos caballeros conocen a sus clientes Estoy seguro que estamos frente a un monstruo sobre ruedas Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos Inmortal Chao